Como dicen en mi tierra, hay gasido como hay gasido. O sea, no importa. No, no, sí importa, pero yo respeto la opinión que tenga todo mundo. Muchos se retiran a pensar de que representamos la mejor opción para los mexicanos. Yo creo eso. Muy bien. No podemos simplemente pensar que 71 millones de electores son mexicanos irracionales, irresponsables, que no saben lo que quieren y que no saben decidir. Yo creo que hay un electorado mucho más maduro, mucho más crítico, mucho más reflexivo que nunca, Denise. Y el voto de 71 millones de mexicanos se determina por muchas razones, pero estamos ante un electorado racional que va a valorar todos los elementos que pongamos a su alcance.